Música Llama a la iniciativa privada al gobierno federal a que detenga la ola de violencia que enfrenta al país Pide que antes de que termine la actual administración, de inicio a una reforma en materia de seguridad pública En Veracruz, la Fiscalía General solicitó una ficha roja de la Interpol y una alerta migratoria Para la detención en el extranjero de Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte y presidenta del DIF durante su gestión Karime Macías cuenta con una orden de aprehensión por un daño al sistema para el desarrollo integral de la familia estatal Por más de 112 millones de pesos Pulte el INE con 731 mil pesos al bronco por financiamiento ilícito Además notificó a la PGR, a la FEPAD y al SAT por presuntos delitos fiscales Por su parte, el abanderado presidencial independiente denunció al órgano electoral ante la FEPAD Por el mal funcionamiento de la aplicación que utilizó para el registro de firmas Alberto perdió su fuerza tras azotar ayer al estado de la Florida Y esta mañana ya es una depresión subtropical Según el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Emitido a las 5 de la mañana Sin embargo, el sistema continúa ocasionando fuertes lluvias sobre el estado de Alabama y el norte de Florida México mandó a dormir a los fans con un 0 a 0 muy flojo ante Gales Además, Golden State a la final de la NBA Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto ¿Qué tal? Muy buenos días Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo Soy Carla Pulido y a nombre del titular de este espacio informativo Salvador García Soto les damos la más cordial bienvenida Estamos en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea Hoy es martes 29 de mayo del 2018 y estas son las noticias Ante los inaceptables niveles de inseguridad e impunidad que enfrenta el país El sector empresarial exigió al jefe del Ejecutivo Federal y demás órdenes de gobierno Que actúen de inmediato para detener el crimen y pacificar el país Desde esta convicción hacemos un llamado para que la presente administración De inicio a la reforma en seguridad pública lo más pronto posible Esa transformación no puede esperar a ser implementada por un nuevo gobierno Los mexicanos necesitamos que los cambios empiecen ya Exigimos que se aplique la ley sin excepción, sin ningún pretexto A quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos El mensaje es para todos los órdenes del gobierno Un juez federal ordenó que Rosalinda N., esposa de Nemesio Seguera Alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación No permanezca incomunicada durante su reclusión en el penal federal de Coatlán del Río En Morelos Aquí le presentamos el momento de su detención que se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco También fuerzas federales detuvieron en Guadalajara a Javier Valle Brown Alias El Peque, considerado el principal proveedor de precursores químicos Para el cártel Jalisco Nueva Generación, quien operaba en cinco estados del país En Veracruz, la Fiscalía General solicitó una ficha roja de la Interpol Y una alerta migratoria para la detención en el extranjero de Karime Macías Esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Y presidenta del DIF, durante su gestión Macías cuenta con una orden de aprehensión por un daño al sistema Para el desarrollo integral de la familia del Estado Por más de 112 millones de pesos Y como tonterías calificó Isabel Miranda de Gualas Las acusaciones que hizo en su contra Enriqueta Cruz Madre de Brenda Quevedo Cruz Una de las personas ya sentenciadas por el secuestro del hijo del activista Cruz afirmó que su hija ha sido amenazada por Gualas Y torturada por órdenes de la presidenta de alto al secuestro El ataque de Néstor Asalgado en mi contra no se hizo esperar Ahora, utilizando a la madre de Brenda Quevedo Cruz A quien, por cierto, conoció mientras estuvo presa en el penal de Nayarit No puedo entender las hartas de tonterías Que se puso a decir la madre de Brenda Quevedo Cruz Y además confusas Lo que me extraña es que el periódico no haya checado la información antes de publicarla Y aquí en la Ciudad de México Cuatro presuntos secuestradores fueron detenidos Tras una persecución prácticamente de película Que inició en Tláhuac y finalizó en la delegación Iztapalapa Y es que la policía rescató a una mujer y a un menor Mientras que los sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Y una más, el presidente Enrique Peña Nieto Consideró que los mexicanos se autoflagelan Al afirmar que las cosas están mal en México Un dato que es bien relevante y que no es menor Bueno, ya no nos extraña, viniendo del presidente Enrique Peña Nieto Con más información, la defensa del aspirante independiente a la presidencia Jaime Rodríguez El Bronco Presentó una denuncia en la FEPADE por el mal funcionamiento De la aplicación del INE que registró las firmas para obtener su candidatura Es en contra de quien resulte responsable Y pueden ser, porque no me corresponde a mí determinarlo Puede ser desde el INE, puede ser la empresa que participó en la licitación Que fue hecha de una manera equivocada ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque tratamos de evitar la confronta Tratamos de ser muy correctos en el proceder Pero vemos que hasta el día de hoy Seguimos siendo cuestionados por la ilegalidad de nuestro proceder Y ya esto ya no puede seguir así Tenemos que demostrar que la ilegalidad no vino de parte de los independientes Por su parte, afirma el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador Que de ganar las elecciones del próximo primero de julio De su gobierno no habrá expropiaciones ni dictaduras Nosotros vamos a atender este asunto Sin expropiar, sin confiscar bienes Vamos a revisar los contratos que han entregado a las empresas extranjeras Para la explotación del petróleo ¿Todos los contratos se revisarían? Sí, los vamos a revisar Porque no queremos que sean contratos leoninos Contratos que beneficien a las empresas Y no a la nación Bueno, y luego de que Andrés Manuel López Obrador Acusara de que hay empresarios patrocinadores del PAN Que asustan a los electores por el supuesto populismo que viene Ricardo Anaya afirmó que el tabasqueño pues ya está apanicado Su paranoia, su teoría permanente del complot Yo creo que más bien sabe que en esos estados en particular Y en el país va a perder Y desde ahora está tratando de construir una historia de pretextos Yo más bien le diría pues que haga campaña Y que respetemos el resultado Lo que decidan las ciudadanas y los ciudadanos Y asegura el abanderado presidencial de la coalición Todos por México José Antonio Mit Que su contrincante de Morena Andrés Manuel López Obrador Ha dejado de hablar como candidato Para hablar como abogado de delincuentes La amnistía a los criminales Que ofrece López Obrador Va en serio Ya en estos días No habla como candidato Habla como abogados De gente a la que se le ha imputado participar en secuestros De gente a la que se le ha condenado Por robarle dinero a sus trabajadores De gente que es violenta en las calles Y el Instituto Nacional Electoral Reconoció que en algunos paquetes postales Hubo un error en el número de la dirección Donde se recibirán los votos de los mexicanos Que viven en el extranjero Por lo que el INE Por lo que este organismo Investigará ya dicha situación Por su parte Arely Gómez Secretaria de la Función Pública Anunció que días antes de la elección Del primero de julio Dará a conocer las sanciones Por el socavón de la autopista México-Cuernavaca Que provocó la muerte de dos personas Rescatan bomberos A cuatro trabajadores Que pintaban un mural en un edificio En reforma Y quienes quedaron colgados Luego de que los andamios En que elaboraran Sufrieran algunos daños Esto ocurrió Mire usted las imágenes A una altura de más de 30 metros Y en información internacional El Centro Nacional de Huracanes De los Estados Unidos Informó que Alberto Se degradó a depresión subtropical Sin embargo Persiste la alerta Por inundaciones En el sur de los Estados Unidos Luego de que el fenómeno meteorológico Sigue ocasionando fuertes lluvias Alberto se debilitó Horas después de tocar tierra noche En el estado de Florida Y en Paraguay Tras ganar un escaño En el Senado En las elecciones Del pasado 22 de abril Horacio Cartes Presentó su renuncia Como presidente De la nación Y el día de ayer Ya le comentábamos Esta historia En Francia Un joven inmigrante Trepó un edificio Hasta el cuarto piso Para salvar a un niño De cuatro años Que colgaba de un balcón El presidente Emmanuel Macron Ofreció al migrante Poner en orden sus papeles E integrarlo Al servicio de emergencias Bueno y al grito de Alá es grande Hace unos momentos Un hombre mató A tres personas En la ciudad de Lieja En Bélgica Las víctimas del tiroteo Son dos policías Y un civil Además hay dos agentes Más heridos El agresor fue abatido Por las autoridades Quienes ya investigan El hecho Como un acto terrorista 6 con 11 Es momento de ir a la información deportiva Que nos tienes preparado Oscar Muy buenos días Buenos días Carla Alejandro Amigos de la ciudad Y el mundo Hoy un gran día Para ganar La selección mexicana Empató a cero Ante Gales Un juego Cráeme usted Más aburrido Que bailar entre hermanos Pero cuyo funcionamiento Y resultados Estuvieron dentro Pues de lo predecible Destacó que Tecatito Corona Recuperó la confianza Al ataque Por supuesto Y un mal funcionamiento De Osvaldo Alaniz Y Jürgen Damm Dos jugadores Que recibieron la oportunidad Inclusive Para poder alcanzar Esta última Última llamada Para el Mundial de Rusia 2018 A integrarse A la lista de 23 Pues yo creo que no pasaron la prueba También volvieron a entrar Los hermanos Dos Santos Jonathan Yo creo que un poco Con mejor nivel Que su hermano Giovanni Que a pesar también Intentó ahí Un par de jugadas Marco Fabián Apagado Sin embargo Creo yo también Le alcanzará Para rascar Estos últimos Boletos Vamos a ver Un par de escenas Pues mire De lo mejorcito Que encontramos Donde el gran La gran figura Fue el portero Wayne Hennessy Así El portero de Gales Llevaron obviamente Arquero Después de la infamia Que vimos con el arquero De Liverpool Wayne Hennessy Pues bueno Atajando La metralla Que llegó a sacar El equipo mexicano Aquí primero Con algo de lo que hizo Javier Aquino Y después Vean ya En el segundo tiempo Otra vez La actuación De Wayne Hennessy Gran jugada Ahí está nuevamente Manteniendo Insisto El 0 a 0 Lo mejor del partido En verdad Es esta imagen El mariscal de campo Mexicano De los Rams Luis Pérez Con Aces later Salvados por la campana Que tal esa foto Muy bien Pimpollo Excelente Gran foto ahí Por supuesto Con Luis Pérez Y mire Hablando de la selección Pues México No pasará de la fase De grupos en Rusia 2018 Esto según ES Post World Predictor Un pronóstico Del videojuego FIFA Que dio como campeón Del mundo A Francia Entonces Nos quedaremos Ya olvídese usted De un quinto partido Ni siquiera el cuarto Según el videojuego De FIFA En otros temas La NBA Los Warriors Derrotaron 101-92 A los Rockets Y ganaron su boleto A la gran final Por cuarto año Consecutivo Warriors y Rockets Se enfrentarán En el duelo Por el título Es la final Que más veces Se ha repetido En la historia De la liga Y en la NHL Las Vegas Golden Knights Continúan con el sueño Ganaron el juego Uno Del Stanley Cup Con marcador de 6-4 A los Capitals De Washington Y finalmente Yo me despido Con esta imagen Vea a este chamaco Que no le tiene miedo A nada Ni a las devaluaciones Del peso mexicano Se encaró Con un luchador Allá en la arena Naucalpan Dice Quítate Quítate Suéltame Que yo si le parto su Y ahí está Eterno Diciendo Quiere llorar Quiere llorar Cuidadito con este chamaco Que seguramente Los tiros Es bravo Mi estimada Carla Alex Los deportes Oye ese niño Si que es valiente Oscar Para ponerse con un luchador De ese tamaño Lo necesitamos De capitán De la selección mexicana De allá Del 2048 Por favor Muchas gracias Oscar Más adelante Regresamos contigo Gracias Buenos días Este aquí es este resumen Informativo de la ciudad Y el mundo Hoy martes 29 de mayo Del 2018 Saludo con mucho gusto A mi compañero Alejandro Alfaro Muy buenos días Y recuerde que todos los detalles Los puedes seguir en Ciudad TV El 21.2 El canal de la asamblea Y también Vestreamin En www.canaltv-ldf.gov.mx Quédese con nosotros Que tenemos mucha información